Muy buenos días, esta es la novena entrega de Código Libre y hoy lo dedicamos a Proxmos Vamos a trabajar sobre la creación de un clúster de dos métodos, el tradicional, es decir, modo comandos y el modo gráfico Adicionalmente vamos a hacer un deploy sobre un contenedor ya almacenado en un sistema de respaldo que lo tenemos en un NFS Bien, ustedes van a poder visualizar en tiempo real como se deploía un respaldo que ya disponemos Adicionalmente vamos a hacer, una vez enterado nuestro clúster, hacer el movimiento de la máquina, bueno en este caso el contenedor virtual de un nodo a otro Bien, tenemos varias actividades el día de hoy, así es que sin más preámbulo, empecemos Ah, y no se olvide suscribirse a este canal que cada semana liberamos implementaciones que desarrollamos Update de Proxmos El primer paso que debemos hacer es modificar el sobrelist de la línea de Proxmos Es importante añadir el URL Download Proxmos y No Subscription Y no el Enterprise Proxmos que viene por defecto Es importante esto porque esta línea define mucho la actualización que ustedes realizan Bien, y típico, lo pongo así con rojo grandote porque es el típico error de actualizaciones que siempre se ve en los foros de soportes de Proxmos El segundo paso es hacer el apt update y el apt disupdate Lo pueden hacer en dos tiempos diferentes, en una sola línea de comandos como en mi caso El primer comando lo que nos indica es verificar lo que tengo disponible para actualizar Y en este caso lo estoy confirmando Y el segundo comando lo que hace es tomar acción sobre las actualizaciones ¿Qué significa esto? Descargar toda la paquetería y compilarlo Bien, ahora, esto es importante aclarar Ustedes pueden hacer la actualización en modo más grande ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden trabajar sus máquinas o contenedores en servicio y hacer el update Y para que se vea reflejado el update, lo que ustedes tienen que hacer es un reinicio del servidor Pero importante, para hacer un reinicio del servidor hay dos opciones O apagan sus máquinas o contenedores en forma ordenada y hacen el reboot del servidor O hacen la migración de las máquinas o contenedores de host En este caso, el laboratorio tiene ese objetivo Hacer las migraciones respectivas para hacer el reboot que vamos a trabajar Y es importante porque hay que crear previamente el clúster y añadir nodos Listo Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener una máquina real de producción Para eso nosotros tenemos un disco en modo NFS Donde hacemos nuestro backup y nuestros dumps respectivos Entonces voy a mi servidor que ya dispongo Y que en este momento se está actualizando Voy a añadir un disco en modo NFS Bien, en el ID le doy el nombre de backup Después le añado la IP Es importante que esta IP se visualice con la unidad de gestión de Prodmos En mi caso está dentro de la misma red LAN Y por lo tanto pueden visualizarse El tercer paso es añadir el export Es decir, la ruta donde se encuentra montado el NFS Esto es muy importante en el conocimiento de NFS Si no, no lo va a montar Y el último paso es añadir, se puede decir ¿Para qué me va a servir este NFS? En mi caso yo lo uso casi para todo Realmente, o sea, no solamente es mi unidad para que haga el respaldo y los dumps Sino también para que guarde los ISOs o las plantillas Digo esto porque a veces tengo un servidor respectivo y quiero hacer el upgrade Y ya nunca más voy a tener este servidor fiero Este fiero en este clúster Pero mi NFS se va a conservar y se va a visualizar a todos los servidores respectivos Entonces para tener una única unidad Que tengo toda esta información He creado mi NFS Ustedes pueden tener tranquilamente un disco De repente en otro fabricante Ya con mayor, se puede decir, respaldo Y acá está toda su información Se puede decir, su data Bien, lo integro al servidor Y vemos que ya se añadió El disco adicional en modo NFS Y veo mis unidades O mis contenidos O el contenido Que son literalmente los respaldos que tengo Voy a eliminar uno para que vean como se visualiza Voy al nodo 2 Que también lo tengo montado Y veo que también He borrado Habían cuatro respaldos Ya se visualizó Entonces, ¿qué significa eso? Que funcione y trabaja El siguiente paso que voy a hacer ahora Es hacer la restauración Busco el último DAM El último tarjet Z Y a partir de esto voy a restaurar Por defecto Cuando ustedes hacen una instalación nueva Siempre la ID es número 100 A partir de acá empieza Bien No tengo que tocar nada más ¿Por qué? Porque ya tiene Esta restauración Tiene todas las imágenes Es decir El procesador La memoria La tarjeta de red Todo automáticamente Lo único que ustedes hacen es Deployarlo ¿No? Restaurarlo Este proceso para mí es mucho más sencillo Porque cuando yo hago Se puede decir la migración Cosas como esa Me toma mucho más tiempo Bien Entonces Vamos haciendo los dos pasos Para que usted Añada un nuevo clúster Es el comando Pc-mcm-creative-data En mi caso el nombre Nitcon-datacenter Y le añado el otro comando Pc-node-add Pero para que ustedes Añadan en modo comando Es importante Que modifiquen El host Para que sea Por nombre De dominio Y no por ip ¿Si? Listo Entonces No me voy a centrar mucho En la parte de comandos Porque eso que está Está en todos los manuales Voy a irme Al objetivo final De este video Que es literalmente Hacer en modo gráfico Bien Si dan cuenta Yo estoy ya Casi terminando Hacer la restauración De mi máquina Veo ya que los perfiles Se están casi cargando Tiene dos núcleos Tiene un giga De memoria RAM Tiene un swap Medio giga Y la máquina De 70 gigas De disco ¿Si? Ha tenido la tarjeta de red El nombre Las opciones En la RAM Que dice Si ¿Qué significa esto? Ahora van a ver Que este es un Auto start Entonces En este caso Yo lo voy a iniciar Por primera vez En modo manual Si Vamos a ver Cuántos Cuántos Segundos demoran En realidad Es menos de un minuto Como ven Yo ya casi estoy Cominando también Mi upgrade Entonces Mi upgrade Perdón Como ven Acá ustedes pueden Trabajar la parte De servicio Con la parte Digamos De background En este caso Haciendo el app Respectivo Veo que ya Mi host Ya levantó Voy a entrar Pueden entrar De dos formas Vida remota En este caso De SSH O en este caso Como ven Promo tiene una consola Para que ustedes Pueden entrar Como si fuese Una máquina local El CT100 Que es lo que he creado Y es importante Que vean esto Kernel 5.434 ¿Qué significa? Que es un kernel De la máquina Guest del Promo ¿Qué quiere decir esto? Que es un contenedor Usa el kernel Del mismo Debian O sea Tengo un Centos Usando un kernel Debian Veo los resumos En el datacenter Estoy a 60% Casi un giga Esta máquina Tiene 2 gigas De RAM O sea Para que vean Las prestaciones Casi Como decir Acá en Perú Es mi La máquina Pero vean Que tan potente Es el Promo Como ven Yo ya cargué La máquina Ahora voy a ver Mis proyectos Dentro de esta máquina Virtual Que está acá Por ejemplo El proyecto Dentro Mercio Que es un portal Digamos De bolsa laboral Está también El proyecto Diglos Latam Que es literalmente Todos los videos Que estoy subiendo Los estoy almacenando En este portal Y obviamente Con el contenido Los comandos Que necesito Finalmente Por ejemplo Wildatv Que es la parte De todo mi clúster Digamos De broadcast De video Que estoy implementando Listo Entonces veo Que ya funciona En esta máquina Con pocas prestaciones Pero que a la larga Le hace una potenciación Digamos Al Promo Es muy poderoso Realmente Como ven El Promo Listo Entonces Voy a apagarlo ¿Para qué? Para hacer un reboot Y para que se actualice Digamos El update Le hago un cierre Ordenado Importante No lo apaguen A la mala Tiene la opción De parar Pero déjenle Un cierre Ordenado Verifico Antes de hacer El reboot Que ya Completamente Se ha desconectado Efectivamente Se ha desconectado Y ahora Si voy A la consola Del servidor Y le doy Un reboot Alguien Vio La versión Del Promo Que tenía Era la 6.24 Ahora vamos A ver Que versión Acá está 6.24 Estamos haciendo El reboot Ese es el Uno de los mecanismos Para hacer El respectivo Agree Como reiteraba Al inicio del video Ustedes cuando hacen El update Agree Pueden hacer Apagando En forma ordenada Los contenedores O máquinas virtuales Así que Si tuviesen Solo un servidor Solamente Pero si tienen Dos servidores Como el Que vamos a demostrar Ahora Ustedes pueden hacer La migración Reiniciar Uno Y después Retornar Al servidor Inicial Y reiniciar El otro Entonces Ese es el objetivo Realmente Del Promo Que tengamos Un clúster Que ustedes Puedan tener Disponibilidad De los hosts Bien Entonces En este caso Estamos haciendo La primera opción Es decir Actualizándolo A la par Yo que he hecho He hecho una restauración De una máquina Es decir Una máquina real No es una máquina de pruebas Una de esas cosas Es una máquina real Que ustedes lo visualizan En internet Y a la parte También que estoy haciendo He hecho la actualización Ahora estoy reboteando Para que los cambios Se vean efectivos Es decir El update Se vea reflejado Bien Entonces Obviamente Esta máquina Como reitero Tiene pocas prestaciones Tiene un disco Fenone Si no me equivoco El Fenone AMD Es de 4 núcleos Tiene 2 GB de RAM Tiene 2 GB de RAM Tiene 2 discos IDE IDE Ni siquiera SATA IDE Y aún así Ven que Tiene bastante Potencia Se podría decir Entre comillas Para hacer Una máquina De esas prestaciones Y funciona Realmente El kernel De Prodmos Es muy muy ligero Basado en Debian Y ustedes van a ver Que las imágenes De Prodmos Descarguen Bueno Probablemente Pueden ver Los videos anteriores Y vean Todo el proceso De instalación Cómo crear un USB Cómo hacer el proceso De instalación La instalación Por ejemplo En la imagen de USB Apenas es Si no me equivoco Menos de 1 GB Entonces Esa imagen Es totalmente ligera Y obviamente También la actualización También es muy ligera Y como reitero Depende mucho De los tiempos Del internet Que tenga Ya reinicio Completamente Ya Entonces Entro en modo Consola Primeramente Para verificar Los cambios Vamos a ver La versión Que tengo Se recuerdan Anteriormente Que versión Era La 6.2.4 Y ahora Acá Que es 6.2.11 ¿Qué quiere decir Esto? Que ya Efectivamente Se hizo El upgrade Respectivo Veamos El modo gráfico Generalmente El modo gráfico Demora un poquito Tenga mucha paciencia Pero en este caso Creo que Esta nueva versión Ya lo hace Mucho más rápido Listo Entonces Que observo acá Que también Inclusive La máquina El contenido virtual Le levantó ¿Por qué? Si recuerdan Anteriormente Tenía la opción De auto estar Activado Y esto es muy importante ¿Por qué? Porque ustedes Pueden tener De repente Un corto de energía Y no necesitan Depender De entrar A la consola Gráfica Y hacerle Star manual Entonces Esto es muy importante Y es algo Que por lo menos También lo dispone El auto estar Para que Cuando se reinician Se apaga la luz Lo que cosa Como esa Pueden tenerlo Automáticamente Ahora vamos Ahora vamos a ver El añadir Un nuevo nodo Al clúster Como les reitero Yo ya lo añadí Modo consola Anteriormente Pero vamos a efectuar En esta parte De video En forma gráfica Lo que hago Es copiar La información De la llave Respectiva Al otro nodo Lo usual Es hacerlo En el nodo Base Es decir En el nodo 3 Copiar al nodo 2 Pero vamos a hacer El caso inverso Para que vean Que también funciona Entonces Solamente Añado la llave Automáticamente Se copia La edición IP Le doy la contraseña De sido respectivo Y ya empieza A unificarse Voy al nodo 3 Y veo que Ya se incluyo En el nodo 2 Ojo Se va a ver Como desconectado Que tienen que hacer Para en este caso Es reiniciarlo Ya Importante Listo Entonces Voy al nodo 2 Ya veo Inclusive También mi imagen Que lo he creado El backup Automáticamente Listo Voy a A ver Las opciones Del datacenter Que veo Precisamente Los dos hosts En línea Es importante Porque ya Veo integrado Veo sumarizado Ya no veo 4 CPUs Cores Veo 8 La memoria También 2 Del primer Del nodo 3 Y 8 Del nodo 2 Se ha sumarizado Bastante Y el disco Obviamente Todos los recursos Se han incrementado Entonces Es importante Esto Porque nosotros Que vamos a hacer Es hacer la migración Del contenedor Del nodo 3 Al nodo 2 Para lo cual Primero Para que esté Todo fino Unido Recuerden que El nodo 2 Todavía no se visualiza El nodo 3 Porque Hecho el caso inverso La llave lo ha añadido En forma invertida Lo usual es Añadirlo Del nodo Que han creado El datacenter Pero Funciona Funciona Listo Entonces Con esto Con este paso Lo que vamos a hacer Simplemente Es hacer todo el proceso Digamos De mover Una máquina virtual O un contenido Como reitero El nodo 2 Todavía no se ve reflejado Digamos En el clúster Lo que hemos hecho Es reiniciar El nodo 2 Y para que también Se vea reflejado Bien Entonces Ahí vamos a ver La consola Hemos hecho un reboot Al nodo 2 Vamos a ver Que tiempo levanta El nodo 2 Si tiene Más prestaciones Tiene También Bueno Tiene 4 CPUs Pero tiene ya 8 GB de RAM Y tiene el disco SATA Entonces es importante Esto ¿Por qué? Porque El IE Tiene menor cantidad De IOPS A diferencia de SATA Ahora El disco superior Viene hacia arriba Un NLSAS SASS Sólido Y NB MDE Como es el flash Comúnmente conocido Ese es el orden Se puede decir De los discos O la evolución De los discos duros Que cuando Tengamos obviamente Sólido hacia arriba Es mucho más rápido Como ven El nodo 2 Ha reboteado Mucho más rápido Que el nodo 3 Tiene más protecciones Como les digo Ahora voy a ver Que se refleja Que sincronice En pocas palabras Voy a hacer La transición De la parte gráfica De la consola Demora un poquito Es que automáticamente Va a rebotear Y que ya enganchó Se puede decir ¿Ven el nodo 2? Ya enganchó Ya enganchó Sí, listo Entonces ya tengo Ya integrado En mi centro de datos Los dos nodos Ya están en línea ¿Sí? Entonces Bueno, también Vamos a verificar El CPU La memoria Listo Ustedes pueden hacer La migración De dos formas ¿No? Desde acá Tienen que hacer Encuentra Encuentra La parte de migración O desde este punto Migrar Nodo origen Nodo 3 Nodo destino Nodo 2 Si tienen más nodos Ustedes pueden elegir El nodo al cual Quieren hacer la migración ¿Sí? ahora en este caso se dan cuenta que ha hecho un shutdown, es decir, lo ha apagado temporalmente para hacer la migración respectiva, esta es la forma típica de hacerlo, pero también lo pueden hacer a nivel de snapshot, es decir que se congele, perdón, a nivel de freezing, que se congele y hacer la migración, obviamente no va a escribir los datos, yo lo estoy haciendo de modo típico, para evitar la corrupción respectiva de datos listo, entonces, estoy haciendo la migración por ejemplo, le hago un ping al host o al contenedor virtual y veo que literalmente ya no responde porque obviamente se ha apagado listo, entonces, ya inicio el proceso de migración, voy al nodo 2 también respectivo y también veo las mismas actividades que vengo haciendo en el nodo 3 y esto es importante, porque en cada host o en cada servidor, yo puedo ver todo lo que puede hacer el otro host no tengo, digamos, actividades propias de cada servidor, a diferencia por ejemplo del VMware o de repente Red Hat ustedes necesitan una consola centralizada para ver todos los cambios, Promo no lo hace así Promo lo hace reflejado en cada servidor y lo mismo sincronizados todos los ambientes de management y en forma transparente, ustedes pueden hacerlo tanto en las actividades digamos, dinámica asimilación del nodo 3 o desde el servidor número 2 tranquilamente, transparentemente por aquí motivo, si les dañó el nodo 3, no pierdan la gestión nunca basta que a uno de los servidores accedan y ustedes pueden tener la parte de management integrada esa es una gran ventaja que tienen en función a VMware, Red Hat, digamos KVM, o inclusive el mismo OpenStack el Horizon que tienen en OpenStack es centralizado esta es una gran ventaja chicos, nuevamente reitero Promo tiene esta opción y HTML5, súper súper ligero entonces, más que eso no se puede pedir quizás, ¿qué faltaría acá? eso, precisamente, la migración podría ser de repente en caliente pero eso lo podemos hacer vía el HA ahora les voy a explicar más adelante cómo hacerlo de momento, como no tengo HA todavía esta máquina no hacen la migración en caliente entonces, eso es importante hacerlo ahora, esta migración va a tomar muchos minutos depende bastante de las condiciones del tamaño de la imagen como reitero, por ejemplo, el HA dice acá estado ninguno, es decir, no lo ha activado si lo activara, ya no requeriría de repente que se haga este apagado entonces, es importante ustedes cuando hacen esta migración tienen que programarlo de preferencia de noche porque depende de dos conceptos del tamaño de la imagen que ustedes van a tener y la escritura y lectura en el disco de destino si ustedes tuvieran un disco todo sólido volaría entonces, eso es importante que ustedes consideren para hacer el proceso de migración ahora, estoy haciendo una máquina si ustedes tuviesen más máquinas bueno, máquinas o contenedores les va a programar mucho más tiempo entonces, para evitar pérdida de servicio ustedes tienen que activar el HA y tranquilamente ustedes así harían la migración respectiva ojo en mi caso el nodo 3 es disco ID y el nodo 2 es SATA lo ideal sería tener sólido para que estos cambios sean mucho más rápidos tengo 70 GB escribiendo de un disco o sea, leyendo de un disco y escribiendo al otro entonces, acá la parte de red también es importante yo estoy trabajando en una red LAN de 100 MB o sea, ustedes tranquilamente pueden trabajar en 1 GB o más entonces si no tienen ya digamos, a nivel de producción esto se deja tranquilamente sería mucho más rápido entonces, el objetivo es probar este laboratorio como reitero y esto ya funciona listo entonces voy a ver en el nodo 2 a ver cómo va el contenido sí, efectivamente ya se está migrando podemos ver ya el resumen en el disco y veo que ya hay un incremento yo voy a incrementar la escritura en este disco ya va llegando a 1 GB entonces esto como les digo va a tomar un poco de tiempo es importante que ustedes sepan programar estas funciones este es el objetivo principalmente de este laboratorio por lo menos ahora déanse en cuenta de otro tema no necesariamente Progmos trabaja o sea, todas las versiones de los servidores tienen que ser unificadas se dan cuenta este en el nodo 2 tengo el 6.2.10 y en el nodo 3 tengo el 6.2.11 como reitero esto es importante porque este es en el caso por ejemplo que el nodo 3 ya ha hecho la migración respectiva y el nodo 2 no entonces como ven ya hizo la migración ya lo tengo mi máquina en el contenedor número 2 y automáticamente hizo también el auto start entonces se migra como ya tiene confirmado inclusive el arranque sí auto arranque entonces hace también digamos el prendido de la máquina ¿no? ahora como lo reitero para evitar esos temas lo que puedo hacer acá es hacer el concepto de la HEA la HEA ¿qué le digo? ¿qué máquina va a hacer digamos el sincronismo ¿no? entonces yo le he añadido por ejemplo a la máquina número con el ID 100 veo que está digamos el master es el número 2 y los esclavos son el 2 y el 3 ¿no? el phishing ahorita no lo activo para que ustedes se den cuenta que es lo que tienen que hacer acá ustedes tienen que añadir el grupo si ustedes no lo añaden el grupo vamos a ver más adelante no lo añado voy a ver acá en la máquina 100 el contenedor me voy a la opción de a ver ¿dónde está esto? sí en la parte de clúster vamos a buscar eso está en datacenter si no me equivoco viene la opción de máquinas hago un resumen por ejemplo y veo que el HEA por ejemplo está en estar activado pero está con ningún grupo es decir pocas palabras no va a trabajar entonces es importante que ustedes también determinen esto entonces me voy nuevamente a la opción de clúster voy a la opción de grupos selecciono los nodos o al cual va a ser el HEA lo ideal es tener tres nodos pero en este caso vamos a ver que con dos nodos también funciona no tengo resumen restringida y hago el nodo fail es decir cuando ni bien detecte un cambio haga el proceso de migración acá es importante también darle prioridad yo puedo tener de repente por ejemplo el nodo 2 como prioridad 1 y el nodo 3 como prioridad 0 ¿qué significa esto? que siempre va a estar prendido en el nodo 2 y para que esto finalmente funcione yo tengo que hacer la parte de acá le digo que los grupos ajá tengo que añadir digamos en el HEA el grupo que he creado el grupo NS vamos a ver en un comentario como esto es una prueba voy a poner tranquilamente prueba listo entonces ya tengo el grupo HEA ya entonces en poca parada el HEA funcionaría pero ahorita veo que no no hay nada escribiendo en el nodo 3 ¿por qué? también se ha puesto a pensar y en el nodo 2 veo que la máquina veo que no se incrementa entonces acá lo que yo tengo que hacer es ya he creado el HEA he creado el grupo tengo que añadir el sincronismo que en poca parada tienen que sincronizar entre ambos entre ambos discos entre ambos servidores perdón entonces nuevamente voy a la parte del nodo de datos voy a mira ven el nodo dice HEA Starry y grupo N2 o sea eso funciona acá tengo que darle la replicación ¿qué quiere decir esto? nodo destino en que no va a replicarse entonces acá ustedes pueden programar cada tiempo se hace la replicación la idea es hacerlo cada 15 minutos es decir el menor tiempo posible pero depende como les digo de las condiciones de su máquina en este caso la máquina 2 es una máquina de pocas prestaciones no lo voy a hacer ahorita porque es un modo de prueba si ustedes ya tienen una máquina de más prestaciones en producción lo pueden tranquilamente hacerlo listo entonces a partir de esto por ejemplo ustedes ya han migrado al nodo 2 ustedes pueden tranquilamente hacer el apagado el apagado se puede decir del nodo 3 o hacer un reinicio por ejemplo o hacer un amplio luego un cierre ordenado vamos a ver acá va a probar digamos las opciones de que tanto demora en levantar recuerden recuerden que ya el contenedor 100 el ns ya es una máquina real o sea no es un tiene acá por ejemplo levantando apache box fix cantidad de servicios tiene esta maquinita vemos vamos a ver la conectividad que he hecho el apagado en la consola veo también a nivel de conectividad que está apagada listo entonces ya está apagada nuestra maquinita ahora le voy a dar iniciar recuerden nuevamente no es una plantilla lo que estoy levantando lo que vas a encontrar siempre en los manuales son en toda la internet son plantillas esta es una máquina ya real un contenedor real perdón que tiene apache tiene varios servicios de droopel corriendo tiene box fix como servidor de correo tiene digamos un amavis como filtro anti-spam tiene las panfils también anti-spam tiene ipv6 inclusive levantado entonces ven a pesar de ser un contenedor apenas demora menos de 30 segundos ha levantado esto ha volado y eso es importante está trabajando el improvisor está trabajando el contenedor y eso hace que sea mucho más utilizado estamos en la época de las máquinas virtuales y ya hemos pasado a la época de los contenedores y ven listo entonces ahora para cerrar este capítulo antes de terminar simplemente voy a añadir el mod todos saben lo que es el mod si lo que ya saben es cada vez que ustedes se conectan a una máquina virtual o un contenedor virtual en este caso pueden programarle un mensaje de bienvenida es decir un grafiquito ustedes pueden estar en la red cantidad de arte que tienen y es precioso que algunos crean inclusive gráficos impresionantes en este caso solamente le voy a poner un bienvenido a nds entonces para que vean que estamos hablando del mismo contenedor a ver vamos a ordenarlo un poquitito listo grabamos esto y ahora vamos a la consola que estamos en un pin en forma remota vamos a ver ponemos la clave listo entonces ya tenemos acceso a nuestra máquina listo chicos entonces con esto ya hemos finalizado esta parte vamos a hacer la migración o retorno al nodo 3 para que ya se para apagar el nodo 2 porque finalmente no vamos a quedar con el nodo 3 el nodo 2 ha sido como laboratorio y ya vemos que hemos cumplido el objetivo hemos creado otro clúster hemos añadido un nodo hemos migrado nuestra máquina virtual hemos reiniciado hemos hecho el update respectivo y con eso ya culminaría con la fase de hoy una prueba muy interesante que se ha realizado y esperamos de que ustedes se suscriban a este canal y colaboren con siempre dando un like al video para día a día subir más cosas muchas gracias con todos